Música Vale, gente os recuerdo, vale, lo primero Encásate conmigo únicamente podéis poner a una persona, vale Únicamente a una, que se puede repetir, podemos decir varios, la misma Pues habrá menos, si cada uno decimos una diferente, habrán cuatro en total Y si alguien decide que ese personaje en concreto es la suya para Cásate conmigo Da igual, aunque los demás digamos fuera bicho, se va directo a Cásate conmigo, vale A partir de aquí, aquí tenemos a los tres invitados que me producen pánico Oliverto, Six y Joel, buenas Oliverto Buenas Six Buenas, buenas Y buenas Joel Hostia, Joel no se le escucha, me parece Joel, pronunciate ¿Ya? Ahora sí, ahora sí Lo hemos salvado, gente, lo hemos recuperado, se viene la funa Ahora sí Se viene la funa, vale, pues sin más Señoras y señores, que empiece la funa Oliverto, vale, el orden va a ser siempre el mismo, Oliverto, Poli, Six y Joel, vale Oliverto, empieza Aloy Empezamos fuerte Aloy, a ver Aquí ya me va a marcar bastante lo que va a decir Oliverto Yo creo que, es que hay que saber mirar la Poli, yo creo que una noche loca Una noche loca, empezamos fuerte Vale, Oliverto dice una noche loca, yo digo fuera bicho directamente, entre que no sé nada de ella Y que tiene cara de mala leche, y que yo no la quiero ni en pintura Bueno, Six Para mí, mucha ropa, así que la manda la Frienson Frienson ¿Y Joel? Fuera bicho, esa no tiene otra Vale Vale, dos fuera bicho Fuera bicho Ya te digo, de entrada De entrada Me da miedo, Oliverto Si ya la primera la quiere meter en una noche loca Y me da miedo Six Si el motivo para meter la Frienson es que tiene mucha ropa Esto ya no va bien Pero bueno Siguiente Este también nos va a decir bastante Oliverto Amber También una noche loca Joder, Oliverto, por favor Niño, las hormonas Es que un mínimo, Poli, es que Vale Oliverto, una noche loca Yo Amber Amber me cae bien Amber la dejo en la Frienson Ramos me entiende, Ramos me entiende Six Bueno La skin de Amber es De una noche loca Poli, de una noche loca Vale, noche loca ¿Y Joel? También Se ve que tiene experiencia Se ve que tiene experiencia Dice, me cago en la leche Pues nada Amber a la noche loca Venga Ayaka Oliverto Ayaka En lore y todo, cariñosa Bueno, es cariñosa Cariñosa Venga Yo Yo ayaka Más que amiga Yo la dejaría más que amiga Va Six Eh Antes de la skin Yo la ponía en casa De conmigo Después de la skin Más que amigo Recordad que solo tenéis un casa de conmigo No lo gastéis Más que amiga Vale Tengo dos más que amiga Y una cariñosa ¿Y John? Uy, aquí ya Vamos a empezar con la funa No he entendido nada Que ya lo vamos a funar Ah, vale Vale Frienson Ojito, chaval Pues No jugaste la beta Vale O sea John la pone en Frienson Oliverto en cariñosa Six y yo Más que amiga Pues la dejamos en Más que amiga Donde van La mayoría de votos Vale Oliverto Jin Jin Más que amiga Más que amiga Es que Jin es muy bonita Jin Es que tanto como más que amiga Yo Jin la dejo en una noche loca Yo en una noche loca Venga Six Jin Es que que va Es el muslo de Eula Pero con ropa poli Y en cariñosas Cariñosas Ojo Vamos subiendo ¿Y John? En una noche loca También Como que trabaja mucho Y pues No No las para más Vale Tenemos dos noches locas Una más que amiga Y una cariñosa La mayoría Lo siento Te vas a noche loca Por delante de Amber Venga Vale Ahora si que viene el peligro Primer peligro No no Oliverto Bárbara Bárbara es Te lo digo de verdad De mi favorita Y cariñosa No no la quiero mucho Cariñosa Oliverto la mete en cariñosa Yo a Bárbara me cae muy bien La quiero de amiga Pero poco más Así que la pando a la friendzone Oye es monja Fuera bicho Fuera bicho Es monja Fuera bicho Sí Tío me das pánico Vale ¿Jol? No No me da ullín Yo al contrario Por ser monja La pongo Más que amiga Porque debe Con la estrella No sabe cosas Que uno no sabe Tío esto es muy perturbador O sea Hay más que amiga Frienson Fuera bicho Y cariñosa Una cosa intermedia Vamos a dejarla en la noche loca Venga Una cosa intermedia Aquí Muy dispar La cosa Y es de hidro Está mojado además Tuma Dios Vale Beidu Beidu Oliverto Beidu Más que amiga Más que amiga Sin más Yo Beidu Sigo pensando Que tiene Demasiada mala leche Para mi gusto Yo la dejo en noche loca Yo en noche loca Venga Six Yo la dejo en más que amiga Más que amiga Yo Uy La otra vez diferente Yo en cariñosa Y Porque Se ve que Como es así Como es así de agresiva A dejar de ser agresiva Igual en todo Así que por eso Ya Gran lógico Buen punto Buen punto Entonces que Cambiáis La metéis en alguno más en cariñosa O la dejamos en más que amiga Cariñosa Cariñosas Primera cariñosa De verdad Tío O sea Me dais puto pánico Me dais puto pánico Acaba de llegar La primera Que me da Mucho miedo Oliverto Eula Uuuh Cariñosa Obligatoriamente Y enseña las patas Además Cariñosa Porque no puedo poner En más alta Pero Cariñosa para Oliverto Eh Cariñosa también Yo Six Cariñosa Poli Esos muslos No se dejan pasar Yol Esa no No tiene discusión Cariñosa Nadie Muy cariñosa La más cariñosa Pero nadie Le da el paso De pedirle matrimonio Eh Ojo Pensaba que algunos Se iba a lanzar a por eula Vale vale Todos la quieren Pero de segundo plato Ok Tomemos nota Oliverto Fish Fischel No fish Es gótica Es Cariñosa Cariñosa Sin pensarlo Para lo que sirve Fischel Cariñosa Yo Fischel Cariñosa Ni de coña Yo la dejo En más que amiga Quizá Más que amiga Me gustan Esquizofrenicas Sí Poli Me está loca Yo la dejo Enfrienso No Frienso Si tenemos cariñosa Tenemos cariñosa Más que amiga Frienso Yol Ella se tenía un poco más grande Pero lo que le sube Punto Es un traje No más Imagínate Ponle este traje A cualquiera De nosotras Y Y ahí ya no tiene comprensión Por eso yo la dejo A más que amiga Más que amiga Pues venga Dos votos Más que amiga Además También te digo Six Si dices Está loca Frienso Pues coño También Estamos en la misma Si está loca Está la loca Para todo A saber Las maravillas Que hace También te digo Vale Oliverto Ganyu Ganyu También cariñosa Tiene muy buenos atributos Tío Oliverto Me da miedo Oliverto Todas son cariñosas Para él Madre mía Madre mía Ganyu Cariñosa Yo a Ganyu La dejo más que amiga Más que amiga Sí Venga Six DQ Te voy a fallar Yo la dejo en una noche loca No No Una noche loca Muy bonita Pero No sube más de ahí Ok Tenemos cariñosa Más que amiga Una noche loca Jol Igual Podría haber estado En cariñosas Pero su problema De engordar Con cualquier cosa La baja Más que amiga Más que amiga Pues dos votos En más que amiga En más que amiga Se queda Ok Vale También te digo Que de momento Lo que me estaba imaginando Que por abajo De Frenson Y fuera de bicho Poco iba a haber Y que todo Iba a estar para arriba No me estáis fallando ¿Eh? Oliverto Jutao Ay poli Ay poli Tengo que gastarlo ahí Jutao Cásate conmigo Del tirón Cásate conmigo No puedo dudar Vale Con lo cual Oliverto Ya gasta su Cásate conmigo Oliverto Se casa con Jutao Yo la dejo en cariñosa Oliverto Te voy a matar Yo la dejo en mi amigo Te voy a matar Más que amigo Para Para Six Perdón Y John Yo como que no Como que no me tiras para uno Para ver que pasa Y ya Dos tablitas Poli Establitas Exacto Da igual Oliverto Porque Oliverto Se casa con ella Con lo cual Es la primera Cásate conmigo Yo Yo sí que la dejaba En En cariñosa Tío Hombre Es que la ropa La aprieta Oliverto Por favor Que esto es un stream cristiano Ah no Coño Era un stream cristiano Vale Elis de waifu Elis de waifu Quechín 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 Oliverto Tu turno Quechín 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 es que también Tiene su rollo Con el viajero Tal Bueno Más que amiga Más que amiga Pero casi cariñosa Más que amiga Porque no te diga Que todas las veces Son cariñosas ¿No? Básicamente Que te he pillado Yo también La pongo Más que amiga Yo a Quechín También le pongo Más que amiga Quechín 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 Si se ha muerto Si se ha muerto Ahora te he conectado Ahora Si ahora si Ahora si Ahora si Quechín es muy trabajador Y pone de trabajo Ante todo Así que Una noche loca Nada más Aparte no me gusta Su estética Vale Tenemos dos más que amigas Una noche loca Yol ¿Quéchín? Una noche loca También No Que como que me encanta Hacer burro Y no me gustan los burros Así que ya Vale Grande Dos y dos Me cago en la leche Pues la vamos a meter En una noche loca De las primeras Más que nada Para que luego No veamos todo En más que amiga Para arriba Que haya algo Por aquí abajo Que si no Miedo me da Oliverto Sarita Para Noche loca Noche loca Yo Yo Sara Desde que descubrí Su C6 Oculta Que no me había dado cuenta A pasar a ser una cariñosa Para mi Sara Para cariñosa Para mi cariñosa SIX Aunque sea en la show Yo la metería en cariñosa Esos atributos No se dejan pasar por ahí Ahí está Ahí nos entendemos Dos cariñosas Yol También cariñosa Esa Lo que esconde El uniforme No se me niega Ahí estamos Cariñosa Por detrás de Eula Que ha sido Full cariñosa Cariñosa Con tres votos Venga Ojo que viene La mami de Wazowski Venga Venga Cuidado con mi Lisa Oliverto Lisa Me gusta mucho Su vocabulario Cariñosa Cariñosa A mi Wazowski No puedo Cariñosa No no debería Bajo de Cariñosa Cariñosa Cariada Pues habla Agariñosa bueno pues vale lumine noche loca noche loca yo estoy yo estoy hasta mira no habla tiene cara de mala leche siempre y acepta que paimon acepta que paimon la compañía sin rechistar para mí es friend son tío para mí es friend son no tengo una curiosidad una noche poli no no además ya hay mucho trabajo con las demás tío a la cienso para mí a la cienso se ahorita poli pienso pienso y yo también no tienen mucho y pues venga a la friend son perfecto polimo tres polialcón hay mona hay mona alguien otro peligro la ropa de mona mona oliverto cariñosa yo también cariñosa sin duda 6 os voy a matar de momento los cariñosas quedan dos opciones de que alguno se quiera casar con ella veremos six mano mona de chibro yo me quedo en marca amiga más que amigas a uno no va noche loca poli no hostia no la va bajando noche loca que dices tío una parte tiene un libro que va aprovechado vale dos cariñosas una noche loca yo yo tengo problemas con mona tu problema es que ya han sido profanada por en todos los lugares de internet la pondré en una noche loca dos noches dos noches locas dos cariñosas por la metemos en el medio más que amigas parece niña dos y dos la metemos allá al medio ninguan ninguan oliverto ninguan una noche loca noche loca yo también la dejó en noche loca ninguan más que amigas 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 también más que amigas joder otra vez dos y dos pues esta vez dos y dos para abajo en la noche loca por la parte alta venga oliverto noele 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 eeeh cariñosa joder cariñosa o no cariñosa o no si cariñosa pfff yo noele es que lo siento pero no osea me cae muy bien pero es que es la típica que dices no yo la dejo la frianson tío no me funéis pero yo la dejo la frianson ni por la cita pili nada para mí es ese es el problema para la cita poli es que no has visto los muslos de noel da igual tío no yo para mi no es para mi en amiga más que amiga más que amiga y jol yo igual como he comentado ramos como que esa con una vez y ya no ya no para más que amiga también joder una cariñosa dos más que amigas una frianson pues se va a más que amiga vale fíjate que de noche loca para arriba osea aquello de hombre aunque sea buenas tetas de val aunque sea una vez están todos y solo lumine y al hoy se quedan fuera tío son unos putos degenerados vale oliberto shogun raiden creo que con raiden alguien se va a casar alguien se va a casar pero para mi es que tiene cariñosa no quiero decir cariñosa 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 yo shogun voy a aplicar la de yol se la ve a veces con muy mala leche y esa mala leche puede ser que la use para todo la voy a dejar también cariñosa 6 sí voy a una marioneta y que cariñosa tres cariñosas yol también cariñosas y es inmortal recuerden eso da ventajas también también pues venga cariñosa por votación popular la ponemos ahí al lado de eula ojo a que viene ahora rosaria cariñosa 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 vamos sin duda también para mi sin duda cariñosa sin duda cariñosa y golpe por aunque la nerfiara tres tres cariñosas yol no hay duda no aquí con la shogun y con eula venga oliberto kokomi kokomi cariñosa también kokomi me encanta el diseño es buenísimo oliberto hay alguna que no pongas cariñosa oliberto es la versión totalmente contraria de maria tío oliberto es el contrario total de maria para oliberto todas son cariñosas tío vale a ver ese es el futuro de la humanidad kokomi kokomi yo kokomi estoy entre friendzone y noche loca eh voy a tirar voy a tirar venga va una noche loca por por aquello de que no se diga venga six no tienes a kokomi yo la tengo he visto a kokomi en acción pobre yo la pongo en cariñosas joder dos cariñosas jol híjole estoy en duda entre cariñosa y mas que amiga mas que nada porque cariñosa porque siempre ha de estar mojada y mas que amiga porque ha de oler a pescado jajajajaja puede ser una ventaja de mi pescado por favor pero esto que es más que amiga más que amiga noche loca y dos cariñosas se va cariñosa por el final ahora a ver si alguno a ver si alguno se casa o no hoy oliverto cariño yo sin duda cariñosa y la más cariñosa probablemente o de las más cariños 6 o de casa de domingo tenemos a los lados pero no puedo bajar a pasar tenemos el cásate conmigo de yo sé en gea y de yo perdón de six que se eje y yo yo también pongo a gente con cásate conmigo ojo ojo pelea pelea tenemos la de oliverto que escutado y tenemos a senje que se la tienen que disputar entre six y yo al frente con la frente que sí conmigo cierto 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 tuvo dos casos de conmigo es la ya es da igual pase lo que pase es la waifu suprema ha ganado dos votos jotao tiene uno y la que voté yo tendrá uno con lo cual acaba de quedar como la waifu suprema uff tampoco me disgusta a ver seguimos oliverto sacarosa tiene tiene más que mona y tiene más que mucha cariñosa joder oliverto tío por favor a ver sacarosa a mí me cae muy bien según como diría y no porque no se le veo como un poco tal pero me da un poco de curiosidad con lo que la voy a dejar en una noche loca yo una noche loca oliverto era un mes burro poli así que la demanda fuera bicho fuera bicho para six ok y yo se te oye robot yo ya más o menos a ver qué bien no se traiga traigan la ouija comuniquemos con el mundo de los muertos que se nos ha ido yo yo se ha ido a otro barrio lo que te me encaje a voz de robot hemos perdido yo vuelve yo se te oye muy robot hay que escuchar bueno de aquella manera a ver di sacarosa uff no alguien traduce robot robot español español robot no se escucha ahora si ahora si ahora ya ven a ver ya a ver que ya oh que susto tío que bote pegado que ha sido el cabrón salsero desgraciado vale yo la hora si se te escucha rápido sacarosa sacarosa a mí es que amiga porque con esas orejas ha de servir para más que amiga más que amiga cariñosa son todas cariñosas son todas cariñosas más que amiga noche loca y fuera bicho pues se quedan noche loca tío se quedan noche loca vale oliverto más que amiga más que amiga acaba de bajar el mínimo para la categoría el mínimo de oliverto es más que amiga o más que amiga o cariñosa pero de ahí no bajan ok más que amiga para oliverto yo shanling lo siento mucho porque además me cae muy muy bien pero a mí se va la friendzone 6 tengo un problema que yo la pusiste en más que amiga también más que amiga dos más que amiga una friendzone yol 2 friendzone en el medio dos más que amigas al medio a la noche loca chin yan oliverto bien uff una noche muy loca una noche muy loca ok pues a mí chin yan ni me gusta ni me cae bien ni la soporto cuando toca la guitarra para mí es un fuera bicho de cojones lo siento no me funen para mí es un fuera bicho de cojones 6 yo la pondría en cariñoso pero estáis locos tío estáis locos que no me hable con ese tono de piel vale cariñosa y yol que ha dicho yol que fuera bicho fuera bicho fuera bicho nada dos fuera bichos no aprecian la estética no aprecian no aprecian es la hermana de deia xd dos fuera bichos una noche loca y no sé si era una cariñosa que haya dicho se tendría que quedar se tendría que quedar fuera bicho porque hemos votado dos pero como alguno ha votado muy arriba la voy a dejar la friendzone venga oliverto yaemico cariñosa cariñosa definitiva yaemico cariñosa yo yaemico la dejaría más que amiga más que amiga 6 pregunta yaemico furra y que y que si es la pregunta y que si es la pregunta poli es que la furro soy anti furro poli pues tu veras yo la mete oye que ta es cariñosa pero con prospecto a a una noche loca de ahí no pasa una noche loca poli una noche loca una más que amiga una cariñosa yol y aunque esa furra el que? el que? joder al yol lo hemos vuelto a perder yol voy a hablar en robot más que amiga ha dicho vale más que amiga ha dicho pues una cariñosa dos más que amigas una noche loca pues obviamente se va a más que amiga vale me preocupa me preocupa esta tier list tío o sea es que no dejáis pasar a una tíos a todas algún toquecillo tenéis que darle no? oliverto Janfei tiene el pelo rojo poli a mi las inteligentes cariñosa también joder tiene el pelo oliverto no mientas te da igual que tenga el pelo rojo que lo tenga verde azul y y hasta que no tenga pelo para ti es cariñosa igualmente no mientas tío cariñosa para oliverto Janfei yo a Janfei la dejo en una noche loca una noche loca poli lo mismo furra una noche loca para Six y yo el Robocop una noche loca pues a la noche loca de calle que se ha llevado tres votos vale urbio a los cuernitos que le salen eh furra yo y milla oliverto y milla no tiene ropa interior es cariñosa tío tío faltará alguna que tiene dos ojos es cariñosa da igual ya está osea tiene dos ojos cariñosa yo y milla cariñosa yo cariñosa no porque para mi cariñosa es el next level las eula son las las shogun las alas pero más que amigas y más que amigas y Six oliverto cuánto tiempo te demorarías en quitar las vendas yo la dejaría en una noche loca no mucho eh no mucho me propongo mucho una noche loca una más que amiga una cariñosa John una amiga también por las vendas más que amiga pues dos votos en más que amiga a más que amiga se va ahora me da miedo preguntar oliverto yunjin tiene sombrero tiene sombrero tiene sombrero tiene ojos yunjin es la única que no que no sé por donde cogerlo así que fuera bicho fuera bicho para mi yunjin fuera bicho muy lejos no abraza esa boca aunque esta bonito el canto aunque esta bonito el canto ¿tú también fuera bicho Six? entonces sí fuera bicho vale aunque el canto la salvaría ¿y tú Yol? también fuera bicho vale pues es la fuera bicho máxima o sea yunjin a toma por saco bien menos mal porque ya me estaba viendo a oliverto metiéndola en cariñosa porque tiene ojos y a los otros degenerados también ahora ahora bueno a ver oliverto cunji cunji sin mascarilla es cariñosa o otro tiene que ser cariñosa venga por esta vez estoy de acuerdo cariñosa oliverto cunji sin mascarilla cunji es cariñosa nada mas mirar el arma es que no no mirar el arma que bonita el arma tu Six cariñosa también cariñosa de golpe tres cariñosas Yol jol tiene el mejor culo así que cariñosa cariñosa por votación popular ah espera pili se casara con Yela ya yelan se va a casar poli creo yo oliverto yelan 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 pof la cuando tira la ulti cuando todo la que es cariñosa pero indiscutiblemente para mi yelan se casa cariñosa uuh cariñosa no me digo que lo voy a casar con yelow cariñosa al nivel de Eula es mi cariñosa por excelencia al lado de Eula esa era mi otra cásate conmigo pensé que yo la iba a votar o tú la ibas a votar yo la dejo en la cariñosa máxima entre Eula y ella y John o sea, cariñosa ahí con Eula las dos parece que son las cariñosas máximas vale Colei, Coliberto Colei los Fatui experimentaron con ella y yo también quiero, cariñosa joder tío, Coliberto, por favor ¿con quién te casaras, Pili? ¿con Dei a Pili? ya lo veréis, tío, pesados que sois eh... Colei, cariñosa para Oliverto tío, Colei me cae muy bien me da mucha pena su historia me cae muy maja la quiero mucho, pero como amiga para mí Frienson, una amiga del alma pero de ahí no pasas, hija mía Colei y Frienson, Polly dos Friensons Jol Jol se ha vuelto a perder, creo Colei más que amiga más que amiga o sea, una cariñosa una más que amiga y dos Friensons pues la dejamos en noche loca la dejamos en noche loca vale eh... Oliverto, Candans tiene un ojo de cada color pero aún así Frienson nos salva Frienson yo a Candans sí que le doy una noche loca por probar por aquí yo voy a probar un poco a ver qué tal eh... Six Foli tiene ojos tiene ojos de diferente color es exótica yo la meten cariñosa Foli cariñosa, madre de dios cariñosa, noche loca Frienson Jol también cariño joder pues venga dos cariñosas una noche loca vamos a meterla más que amiga pero al arriba del todo de más que amiga venga bueno no vale que el caso es Go Shikyu será cabrón a ver para complacer a María B pipote a ver Oliverto Nilou ojo que Akira está con el ojo puesto Nilou tiene el pelo rojo Poli cariñosa cariñosa vale Nilou cariñosa la voy a dejar en más que amiga más que amiga Six por joder sería fuera bicho fuera bicho en serio puede ser una noche loca pues es una noche objetivamente es una noche loca una noche una noche loca cariñosa más que amiga noche loca Jol yo más que amiga por el tamaño del tamaño de la cabeza dos votos más que amiga en más que amiga se queda vale siguiente Oliverto Laila está bonita y se duerme más que amiga está bonita y se duerme más que amiga yo sinceramente eh friendzone y porque soy generoso friendzone y porque soy generoso yo friendzone también no no le veo mucho potencial a esa guay dos friendzone Jol también 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 que perdona friendzone pues tres votos lo siento oliverto pero para la friendzone faruzán oliverto katsune miku peruana entonces el proceso katsune miku noche loca noche loca noche loca a mi faruzán la verdad que ni me llama ni me deja de llamar yo la dejo en la friendzone porque tampoco tengo motivos para decirle fuera bicho porque ni me cae bien ni me cae mal pero friendzone y justita six no tiene atributos poli friendzone dos friendzone eh Jol si joder ya se nos vuelve a ir Jol vuelve ¿alguno ha entendido algo? no 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 dice jajajajaj traduzca Jol deja de tocarte está huyendo está huyendo de la esposa ahora le vuelve oye que está esquivando el plato está esquivando noche loca dice Jol noche loca o sea tenemos dos friendzone noche loca y tú que hayas dicho oliverto noche loca también dos noche loca pues la vamos a meter en la friendzone parte alta tío porque parezca que hemos dejado algo al menos por abajo tío porque es que da puto miedo esta tier list cachos de degenerados y porque no nos os deja poner más de un cásate conmigo que si no el cásate conmigo hubiese sido una lista muy grande ya ya pues queda queda la última oliverto oliverto de ella tú te vas a casar creo yo poli bueno y para mí es una cariñosa pero máxima y top 1 es cariñosa pues yo lo siento pero ni os acerquéis desgraciados de ella es mía me caso con de ella six aunque es furra poli me da igual fuera bicho fuera bicho tú desgraciado lo sabía pili cara sonriendo con su yol yol se ha vuelto más que amiga tío o sea un fuera bicho más que amiga no tenéis puta idea tío no tenéis puta idea por lo que he visto a todo se le da poli además no es furra coño no son las orejas eso es un peinado tío que no os enteráis no no eso es bueno es furro lol ¿qué? este es contenido de calidad Carlos tío muchísimas gracias por los mil vitazos esto es contenido de calidad dice la madre que lo parió muchísimas gracias Carlos se ha calentado pero mucho se ha calentado muchísimo gracias 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 por ver el video.